¡Suscríbete! Grande eres mi Dios, creador del universo Grande eres mi Dios, creador del universo Eres todo lo que tengo, me llenas de alegría En momentos de angustia me das seguridad Eres todo lo que tengo, me llenas de alegría En momentos de angustia me das seguridad ¡Suscríbete! 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 ¡A ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!